Bienvenidos a NJROCKS TV En este video les mostrare trucos muy sencillos pero muy convenientes a la hora de salir Como ven mi cabello estaba muy aplanado en la parte de arriba Cosa que no crea un balance visual atractivo Así que tomaremos nuestra peinilla, les recomiendo que sea esta El truco es peinar hacia abajo para crear una base ¡Suscríbete al canal! Es un truco muy sencillo que puedes utilizar a tu favor a la hora de un peinado con volumen Ahora pasemos con el último consejo pero no menos importante Encontrar nuestra fragancia Te presento Scent Bird Scent Bird son muestras de perfume mucho más grandes de las que consigues en las tiendas regulares Y a quien no le gusta oler bien Simplemente visita el link en la descripción y con solo 15 dólares mensuales Puedes escoger entre más de 150 fragancias auténticas y 450 para mujeres ¡Ah! Y el envío gratis Con marcas como Gucci, Prada, Lacoste, Kenneth Cole, Mercedes Benz y muchas, muchas más También puedes escoger de 2 a 3 fragancias al mes Escoge el paquete más conveniente para ti Este mes recibí Mercedes Benz Club Borberry Y finalmente Light Blue de Dolce y Gabbana Los tres perfumes me han encantado pero mi preferido es Dolce y Gabbana, Light Blue Lo más que me ha encantado de estos productos son su tamaño conveniente Lo mejor de todo es que puedes cambiar de perfume cada mes Una decisión sin riesgo Visita el link en la descripción y llévate el 25% de descuento con el código ANGEL25 Y ahora con los saludos Saludos a The Showman Jordan Bendoya Seba Hair By Brian O Brian Gallardo Tommy Javier Santiago Three Players Pro Gamer Alejandro Sal Screamy Davilan Darwin Vargas Diego XD Alex Lazarte Christopher Ortiz Martínez Luis Parra Eric Peralta Albert XD Joaquín Hernández Cosmin Cojucanu Paul Lockie Hoothold Lesdar Lamort Hitler Senpai Christian Palle Elías Barrera Juanes Weiss Alberto Ortiz Hans Orozco Efraín Workout Sid Games José Salazar El Harrycito Sonny Box Crack Y eso sería todo por hoy Espero que les haya gustado el video Y nos vemos en el próximo Te invito a que me sigas en Instagram En Facebook Y en Twitter Para que estés al tanto De cuando subo videos Y alguna que otra noticia Que les tenga ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.